No salen de caminar, no sé, ejercicios, tal vez. Ejercicios, sí, 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 pero antes, lo hemos dejado hacer. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con Lumpy. Hola Lumpy, gracias por la entrevista. Ustedes actualmente representan la nueva sangre del Dota 2 Competitivo. ¿Cómo te sientes con ese nuevo reto? Me siento muy feliz de poder estar ya representando a Sudamérica y de poder jugar estos torneos tan grandes, que siempre los tuve en sueños, pero los resultados no lo acompañan y voy a forzarme mucho para... Hablando de resultados, este año ustedes han clasificado a Riyad, ahora TI. ¿Cuál consideras que ha sido la clave para que ustedes, siendo un equipo que se ha formado en menos de un año, hayan conseguido estos resultados? Obviamente para Sudamérica es muy difícil entrenar desde Perú por el servidor, así que creo que en parte de Viscos nos ha ayudado mucho, que nos han dado las herramientas. La bootcamp en Brasil y entrenar desde servidores de Europa contra jugadores de Europa y mejores rankeados. Justamente te iba a hacer una pregunta relacionada a cómo ha sido el sistema de entrenamiento que han tenido, me comentas que han tenido la bootcamp en Brasil, ¿puedes compartirnos un poquito más? Practicábamos ahí durante unas cuantas semanas y tipo para la Riyad y el TI creo que regresamos a Perú y jugamos desde Perú, si no me equivoco, el TI creo, pero la Riyad sí lo jugamos desde Brasil y ya fue básicamente fue eso. ¿Tienen alguna dinámica en particular para manejar momentos de estrés? No salen a caminar, no sé, ejercicios tal vez. Ejercicios, sí, 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 pero antes, lo hemos dejado de hacer. ¿Cómo ves tu futuro en el competitivo? Muy alto, la verdad, tengo las expectativas muy altas, me siento mal por los resultados, estos resultados, pero volveré más fuerte y ya sé las cosas que tengo que mejorar. La actitud. Finalmente, queremos que nos digas tu predicción para las finales de este TI. Yo creo que Liquid contra Gaming en la final y Liquid gana. Y finalmente, unos saludos para todos los que te están viendo. Un saludo a todos los fans y gracias por su apoyo, ayudan bastante y ojalá lo sigan haciendo. Gracias. Gracias, OneXbet. Gracias, OneXbet. Recuerda que puedes seguir apostando en tus partidas favoritas durante los días del Main Event de The International y usando este código puedes recibir hasta 900 soles en tu primer depósito. Juega con OneXbet y gana.